Sobrada experiencia tenés en el comienzo de temporadas, y mucho más con temas olímpicos. ¿Cómo te ves y cómo lo ves? Bueno, igual me dijiste vieja. No, pero sí, la verdad es que empezar un proceso olímpico es algo diferente. Va a ser un año muy duro, sabemos, pero con un sueño muy claro. Así terminamos la semilla de entrenamiento y las sensaciones son muy buenas, porque nos sentimos bastante bien. Es verdad que este mes que tuvimos vacaciones entrenamos, y muy duro. Pero bueno, todas tenemos muy claro el objetivo, así que me parece fundamental hoy, el primer día. Bueno, ayer, haber entrenado y habernos sentido bien, el grupo creo que está muy bien, con muchas ganas y con mucha ilusión. Así que creo que vamos a ir día a día, por lo menos yo disfrutándolo, porque es mi último año, mi último torneo tan importante, así que es como que los días cuentan como uno menos, porque se va terminando, pero disfrutándolo mucho. Conociste a las viejas leonas, las primeras, compartiste ya después todo el momento y siempre fuiste protagonista. ¿Cómo ves a este grupo? Sí, por suerte me tocó empezar con las leonas, que para mí son las leonas, son el ícono. La primer generación fue. Sí, y me tocó aprender mucho de cada una de ellas, y quizás con nuestra camada lo que tratamos es de transmitir un poco lo mismo. Obviamente que te tenés que adaptar, porque las chiquitas son diferentes a como éramos nosotras, pero como te decía recién, tenemos mucha ilusión, hay muchas chicas jóvenes, hay mucha calidad de jugadora. Para mí, sin decirlo mucho, creo que soñamos a lo grande, así que tenemos que hacer el esfuerzo que implica eso. A mí me tocó estar en tres procesos, este es el tercer proceso olímpico. Es muy duro, uno tiene que entrenar mucho, deja un montón de cosas. De hecho, ahora en el verano era como, es que se olvide entrenar, ya cuesta más, uno está más grande, no se recupera tan rápido. Pero siempre pensando en Tokio, cada pasada, cada gimnasio y todo, siempre en mi cabeza estaba eso. Y bueno, trataré de transmitirle a las chicas eso. Y creo que lo que nos va a hacer fuerte es, como decía ayer el Chapa también, la ilusión que tenemos. Y todo lo que vamos a dejar y ofrecer para ser el mejor equipo o la mejor versión de las leonas este año. ¿Está bueno o es dar ventaja jugar en estos test match que se vienen amistosos de pretemporada con equipos que van a estar en el juego olímpico? Yo, la verdad es que no creo mucho en si jugás antes, das ventaja o mostrás. No, para mí, cada partido es diferente. No va a ser lo mismo jugar los partidos que jugamos acá, como los de Valencia, a los de Tokio. No van a ser lo mismo porque jugar en un juego olímpico es diferente, dejar la vida en cada pelota. Pero me parece que va a estar bueno porque nos va a dar ritmo a nosotras. Yo soy muy como el Chapa en ese sentido de pensar mucho en nosotras. Tenemos muchísimas virtudes, muchísimas. Y creo que lo que nos va a servir todo este año, con todos los partidos que prepararon los chicos, es ir entamblando todo eso que tenemos y potenciándolo así. Y cuando tengamos que estar muy bien, estemos muy bien. Y la última, aunque la respuesta sea obvia, te tengo que hacer la pregunta igual. ¿Sueño de este 2020? Bueno, obviamente, tener la medalla dorada, que es la que le falta al hockey femenino. Pero yo trato de no decírmelo a mí mucho, porque a veces cuando uno piensa tanto en el objetivo final o en el sueño, es como que se olvida de ir disfrutando el paso a paso. Aparte no lo queremos decir mucho porque es algo que no hay que decir. Pero obviamente que están todas nosotras y yo sueño todos los días. Desde que volví, hasta el año pasado, la medalla de oro. Así que ojalá que se nos hagan. Muchas gracias.